El artista presenta el sencillo cargado de aire R y B latino mezclado con sonidos urbanos y pop, Lucas Cascas presentó junto al sencillo el challenge en TikTok. Cortesía, el sencillo contó con la colaboración del autor DC Off, con producción musical de Toby Tobón, y los productores antioqueños Vial Music. Kiss fue grabada en Sanz Studios y el mastering estuvo a cargo de Jay, el Faro Studio, uno de los mejores de la ciudad de Medellín, Andrés Guerrero, ingeniero de mezcla de Sebastián Yatra, Miranda, Ñejo, Dalmata, Alquilados, entre muchos otros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.